Finalmente con sus futbolistas, una victoria para que llegase la tranquilidad. Juega el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Ahí está Zinedine Zidane, seguido de Abelargo. El disparo de Zinedine Zidane, ¡qué golozo! ¡Qué golozo! ¡Qué golozo! Impresionante el gol de Zidane. Impresionante el gol. Después todavía más intensidad y más calidad en la jugada de Zidane. Presión del medio campo, un mano largo a la espalda de Edu Alonso. Abelardo que le tiene que salir. Recorte. Nadie que le llegue la ayuda. Y a la escuadra. La ahorra. Y vamos a realicernos de nuevo. Vaya regate con el exterior, Luis. Fíjate, un regate seco. Abelardo quizás le tenía que haber tapado un poquito más su pierna derecha. Porque, ¿sabes? Si se mete para la izquierda es más... Que no haya pagón, ¿no? Sí, yo creo que no se lo pierda nadie porque el Betis está grandísimo. Es un especialista y tiene un gran toque. Le puede hacer lo que le ha hecho. Quizás tenía que haber habido un compañero de Abelardo para intentar hacer de venir el gol en cualquier momento. Pero da igual, ¿no? A partir de que el Madrid empieza a tocar y pasa esa primera línea de presión, esto ya es enorme, ¿no? Ha tocado ahí por Tillo. El balón es para Zidane. Está ligeramente adelantado Guti. No pudo pasar ahí el misplice fijo. La pared con Zidane que ha abandonado esa parte izquierda. Maquelilé, Zidane. Muchos futbolistas del Deportivo a la vez detrás del balón. En hierro después del pasado miércoles. Ahí ha robado Zidane. La presión ahora de Ernest Desio. Que bien ha visto Maquelilé a Zidane. El control de Zidane, el balón dispara. Posición precisamente de Magno. Recupera al Real Madrid. El partido con mucho ritmo. El partido oficial. La primera vez que está en el banquillo. La primera vez que ve el campo en sí que posiblemente te lo ve. Y bueno, estará ilusionado. Cuidado. ¡Vaya, pase deje! Parece que va a estar ligeramente volcado a la banda izquierda. Y delicadezas técnicas como esta de Zidane. Sí, sí. Sensacional. Este es un jugador que todo lo hace ya con cabeza. Antes de que le venga el balón ya sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Que el control orientado es perno especialista. Incluso el balón te lo tenía a ponerlo, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que se tiene que apicar. Y el trabajo sucio que es muy importante para el equipo. ¿Qué ritmo? Que desde el principio el primer delantero vaya a la presión y ayuda a los compañeros a intentar quitar el balón. Ahí está Sinedine Zidane. En servicio del francesco a la izquierda. El remate de Portillo. Vale, de nuevo Hierro con la pelota jugada. Apoyándose en Zidane. El cambio de orientación de Zidane para la carrera de Luis Figo. El control del portugués con el Parteyes. Insiste el Real Madrid. Maquelelé. Zidane. Roberto Carlos para Zidane. Se ha ido de Abelardo. El servicio para Guti. Ahora empieza a tocar los de arriba. Ahí aparece Zidane. Falta por tocar el balón Guti. Portillo y Zigo. Este balón sí lo toca. Vigila a Óscar Tellez. El saque de esquina. Lo ha tocado Hermes Desio. Zidane de primera. Ese balón dentro del área. Guti el remate. Guti ya viene con 200.000 efectos. Ya es imposible de rematar. Fíjate. Ahí es imposible. Roberto Carlos. La mare con Zidane. Muy rápida siempre la tributación del balón. Por parte del... Muy bien. Cambio de orientación. Zidane siempre buscando las bandas rápido. En maravilla. Lo que ha hecho Zidane. Y bueno, por el momento problemas. Ahí el bucay de Zidane. Problemas con el balón. Ese balón con peligro. Se ha anticipado de nuevo. Iván Elguera. La baja Zidane. Con calidad. Oh, lo que ha hecho Zidane. Sensacional el francés. Dando una vez más un curso de qué hacer en cada momento con el balón. Y que siempre sea esa la mejor opción. Ahora hubo falta sobre Sinerín. Yo creo que tiene que ajustar lo que hemos comentado. Aumentar el primer tiempo. Es la situación entre Figo y Niñambres. Porque está metiendo Llorenza ahí. Está metiendo un balón. Y viene el descanso sobre todo al Real Madrid. El Deportivo Alavés está en muy buenos intercambios de ocasiones. Más para el Deportivo Alavés que para el equipo blanco. Sí, lo que me gustaría saber es si es capaz. Porque Estadillas ha llegado a tocar el guardameta madridista. Roberto ha abierto muchísimo el balón a la banda en Alavés a partir de Llorenza y a partir de Edu Alonso. Balones buscados al segundo palo. Pero a la vez ha seguido con la misma personalidad, con la misma forma de jugar. Y yo creo que eso dice mucho en este equipo. Muy bien ha cortado Roberto Carlos de primera. Iván Elguera para Zidane. Ya está Nesio. ¡Qué manera! Niñambres para Zidane. Puede enseñar el disparo del francés. ¡El disparo del francés! Busca que esté a gusto. Y a partir de que pasa esa primera presión en Madrid. Se va realizando ejercicios de calentamiento de esa zona. El balón es para Zidane. Se frena. Se para. Se quita la presión. La pared con Figo. Ya le pilla por detrás. Lo desequilibra. Fíjate ahí la jugada. Pero fíjate cómo enseguida vienen dos. El balón rechazado para la posición de Maquilele. Tocó Zidane. La baja Cambiaso. Como presiona Astudillo. Astudillo sobre Cambiaso. Aplica la ventaja al colegiado. El balón es para el Real Madrid. Aquí en ofensiva y juega Zidane. La incorporación de Roberto Carlos el balón. Y de Iván Alonso al segundo palo. Y en esta situación vemos, por ejemplo, que vemos a Maquilele y a Cambiaso. Cuando tiene el balón. Y juegan prácticamente cuatro contra dos. Porque Zidane está muy abierto. Los laterales. Rota el equipo blanco. Cambiaso para Zidane. Pueden salir al disparo. Prefiere la pared con Guti. Guti se la deja Zidane. Zidane para Portillo. El balón para Portillo. Es jugador del Valencia. Se tiene un año pasado el Atlético de Madrid. Ahora en el Racing de Santander. Ahí Zidane con Oscar Tellez. Esconde el balón el francés. Qué paso le ha dado a Roberto Carlos. Qué jugada para el Real Madrid. Se ha ido. De un momento a otro. Entre tanto nos deleitamos con esta sensacional jugada del Real Madrid. 10. Fíjate si hubiera marcado el pelante de la Alavés. Yo creo que esto le da mucha vida al Madrid para estar más tranquilo. Y sobre todo para que la gente se... Sabremos por quién se ha marchado Adrian Ili. Y por cierto ha habido gol. El Racing de Santander está ganando. Bueno pues. Escuchan ustedes de fondo cómo recibe el Bernabéu la noticia del gol del Racing de Santander. Al haber hecho dos toques. Haber esperado a los compañeros que entraron al remate. Y vaya si lo ha conseguido durante alguna fase. Pero la calidad madridista está ahora matando. Vuelve a efecto a Ili. Se equivocó. Recupera a Ronaldo. Zidane. Oscar Tellez. Tuvo falta de Tellez. Ahí está ganando por 5-1. Juega Solari. El desplazamiento para Zidane. ¡Oh lo que ha hecho Zidane! ¡Oh lo que ha hecho Zidane para McMahon! ¡Oh lo que hace McMahon McMahon! Bastantísimo para esta Alavés. Y que tuvo una lesión muy grave y muy importante. Zidane. Que ya sin ver sabe lo que tiene en el otro frente. Sabe que viene alguien por la banda derecha. Sobre todo ideas. De ideas. Sobre todo este hombre de Zidane. Insiste el Real Madrid. Ronaldo dentro del área. Ronaldo para... Que la tiene a Ronaldo. Le va a doblar Zidane. El balón es para el francés. Zidane para McMahon. Ahí juega en inglés. McMahon, Zidane. El balón para Ronaldo. Ronaldo control. Ronaldo. Se le ha ido fuera.